Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy TXX y hoy os traigo un tutorial Como veis, aquí tengo aplicaciones que cambian el icono, por ejemplo el Cloud Royale Luego la cámara Aquí la Play Store le he cambiado el nombre Y tengo más aplicaciones por aquí que les he cambiado ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver, esto, tenéis que instalar esta aplicación Esta de aquí Y ahora os metéis, por ejemplo ¿Queréis cambiar el de YouTube? Aquí podéis cambiarle el icono, podéis cambiarle por la de otra aplicación Por ejemplo Este mismo Luego aquí le puedes cambiar el nombre Por ejemplo Pepe Pepe De aquí la aplicación O sea, esto es YouTube Por ejemplo, si vamos a meternos Nos lleva a dirección de YouTube Y bueno Pues si queréis más tutoriales como este Dejad vuestro like y vuestra discusión Y como si solo hiciese esto El vídeo te lo haría muy poco Así que vamos a echar un touchstone Que acaban de meter hace poco Mira, en la actualización ya han cambiado la pantalla de inicio Ahora está bastante más chula Y bueno Y bueno A ver, ya lo tenemos aquí Ahora vamos a abrir el de oro Con los delitos Duendes Esqueletos Esqueletos Y me voy a abrir el de oro Bueno Vamos Vamos Venga Coger la carta Tarda bastante Vale Vale, ya está Todo segundo elección Como veis Tenemos que llegar al otro lado Para conseguir coronita Seguramente ya lo sabréis Pero Espérame Tiene aquí todo fuerte No, nos vas a etasar Nos vas a etasar Vamos Agarrándolos Venga Venga, venga El cañón con ruedas Le ponemos una mosquetera por aquí El pobre delito Han puesto casco ahí Diferente El abrazado más chulo Pero Bueno Venga Vamos a atacar Vamos a atacar Esa historia Así Vamos a ver Creo que Ah, no, tío Jope Con el príncipe Vamos a hacer el touchdown No fue el caso Vale Nos vienen con un golem Llegan los espíritus Las han llegado Vamos a hacer una cosa Vamos a tirarle la descarga Al duende Casi Casi, casi Oh Lo hemos matado Lo hemos matado Lo hemos matado Bueno, venga Vamos a centrarnos En la partida Luego Os enseño Una repetición De una partida Que he jugado hace poco Que también mataron Que también mataron Al duende Estos Los canines con ruedas Van a llegar No son vueltas A por el touchdown No, no viene No, no viene No, no viene No, no viene No, no, no A por el touchdown Con las chozas Bueno, venga Vamos A ver si consiguen Como remontarla No, no, no No da tiempo No da tiempo Bueno Vamos a tirarle el cofre Por demás ¿Qué más? Muertelagos Ocho máquinas voladoras Le han cambiado la imagen Le han cambiado la imagen ¿No? Con la actualización Bueno Bárbaros de lite Y principal Bueno, mira Vamos a ir No estoy disponible A la repetición Bueno No pasa nada Hasta aquí Llegó El video de hoy Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.